Y este lunes las autoridades del INETER monitorean la actividad del volcán TELICA en el occidente de Nicaragua, departamento de León. Según valoración de autoridades, la actividad no representa peligro para las familias de comunidades cercanas como Cristo Rey, Los Cocos, Aguas Agrias, Sector San Jacinto y Quesalhuaque, entre otros.